Canal Puebla punto com Ya lo veía, vení No es que se ama la onda, pero te lo voy a vivir Está bien enamorado, con más cosas con decir Ya lo veía, vení Ya lo veía, vení Y me bajó por los manos Para recararnos en los ojos Y nos amamos de ti Te juro no sé qué hacer Pero al final que sucede ¡Qué agonía!